Hola una vez más, bienvenidos a un nuevo vídeo para aprender historia. El día de hoy vamos a hablar de la independencia de Centroamérica, un proceso que se concreta en 1821 pero cuyas causas se remontan un poco más atrás en el tiempo. El día de hoy vamos a explicar de forma breve cómo y por qué ocurrió este acontecimiento. En 1821 Centroamérica era conocida con el nombre de Reino de Guatemala e integraba los territorios de Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La capital del reino era la ciudad de Guatemala y su máxima autoridad era el capitán general que en vísperas de la independencia era el brigadier Gavino Gainza. La independencia de Centroamérica fue una de las últimas de Hispanoamérica y llegó por detrás de la independencia de varios territorios de Sudamérica y de México. Tras la conquista española el continente americano vio reducida significativamente su población indígena y luego de pocos años los recién llegados extendieron su autoridad por la mayor parte del continente americano. El sistema impuesto beneficiaba principalmente a los españoles mientras que los demás grupos sociales tenían una posición marginada. Pero hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX la autoridad de España sobre sus colonias americanas estaba en clara decadencia. Tras un pequeño intento de recuperar su poder mediante una serie de reformas los reyes españoles pertenecientes a la casa de Borbón fueron perdiendo su influencia sobre sus colonias producto entre otras cosas de sus fracasos militares frente a las demás potencias del continente europeo. El más importante revés político español fue la invasión francesa de su territorio en 1808 que culminó con el derrocamiento de los reyes por el emperador Napoleón Bonaparte. Este evento provocó un vacío de poder en los territorios americanos pues sus habitantes no reconocieron al nuevo rey José Bonaparte hermano del emperador francés sino que organizaron juntas de gobierno en espera de que el rey legítimo español Fernando VII regresara al trono. Pero la prolongación del cautiverio del legítimo rey español y las aspiraciones independentistas de los americanos principalmente en Sudamérica y en México hicieron que el poder de los españoles fuera cuestionado por un importante sector de la sociedad que aspiraba a una separación definitiva respecto de la metrópoli. Los primeros movimientos de independencia fueron liderados por los sectores dominantes de la sociedad mayoritariamente los criollos quienes canalizaron el descontento de las clases más bajas para dar consistencia a sus aspiraciones. En Centroamérica la crisis económica en la que se encontraba el reino dio lugar a los primeros movimientos de protesta contra las autoridades españolas que fueron especialmente importantes en El Salvador, Nicaragua y Honduras entre el período de 1811 y 1814. Pero la oportuna intervención del capitán general José de Bustamante a través de las tropas realistas hizo que estos movimientos fueran sofocados y que se enviara un claro mensaje a todos aquellos centroamericanos que tuvieran pretensiones independentistas. En los años siguientes el descontento contra el orden colonial fue creciendo inspirándose en movimientos como la revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos en los que el pueblo dio un fuerte golpe contra la autoridad de las monarquías europeas de Francia e Inglaterra. En México los primeros movimientos que gozaron de un fuerte apoyo popular fueron liderados por los curas José María Morelos y Miguel Hidalgo. En Sudamérica el entusiasmo por la independencia creció a tal punto que miles de personas se organizaron bajo la dirección de líderes como Simón Bolívar y José de San Martín para luchar militarmente contra las tropas realistas que se oponían a la independencia. Hacia comienzos de la década de 1820 las aspiraciones independentistas se renovaron en Centroamérica. La libertad de prensa permitida por la constitución de Cádiz de 1812 favoreció la difusión de las ideas de la ilustración que cuestionaban al antiguo régimen basado en la autoridad absoluta de los reyes, la imposición de las ideas de la iglesia y los privilegios de clase que impedían que los estratos más bajos de la sociedad alcanzaran mejores condiciones de vida. Los periódicos El Amigo de la Patria y El Editor Constitucional fueron algunos de los espacios de difusión de las nuevas ideas y contribuyeron a preparar la conciencia de la sociedad centroamericana en favor de la independencia y la igualdad. Dentro del contexto independentista hispanoamericano, las influencias más determinantes sobre el reino de Guatemala provino del norte del proceso de independencia mexicano, cuya culminación sedujo a las autoridades de la provincia centroamericana de Chiapas a proclamar su independencia y anexión al nuevo proyecto político mexicano. Las acciones de Chiapas fueron notificadas por las propias autoridades de la provincia a las autoridades del reino de Guatemala, al mismo tiempo que les incitaban a seguir el mismo camino. El Capitán General Gavino Gainza convocó a una reunión de las principales autoridades de la ciudad de Guatemala para discutir el asunto, pero la reunión no pasó inadvertida para el pueblo que, convocado por algunas personas como Dolores Bedoya, se congregó a las inmediaciones del Palacio General de Guatemala pidiendo la independencia. Las personas reunidas en el palacio, las principales autoridades, ante el temor de que el pueblo los despojara de sus privilegios, proclamaron la independencia el 15 de septiembre de 1821 y encargaron al ciudadano José Cecilio del Valle la redacción del acta con los puntos principales de la reunión. Las noticias de los sucesos ocurridos en Guatemala llegaron a las principales ciudades centroamericanas en los días siguientes y tuvieron como efecto la proclamación de la independencia a lo largo de toda la región, aunque sin un consenso respecto de los planes futuros para la región. Es importante mencionar que la proclamación de la independencia no transformó instantáneamente la sociedad, ni permitió el surgimiento de un gobierno político estable que permitiera vislumbrar un futuro prometedor para la región. En cambio, el caos y la confusión, más la falta de consenso entre las provincias, crearon el ambiente político ideal para que otras potencias extranjeras aprovecharan la situación política para hacer valer sus intereses sobre la región. Hasta aquí nuestro video de hoy. Más adelante vamos a producir otros videos que nos ayuden a entender qué sucedió después de la proclamación de la independencia del 15 de septiembre de 1821. Si quieren saber más del tema, les recomiendo este libro, Historia de Honduras de Jorge Amaya, que recientemente fue publicado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Buena recomendación para que conozcan del proceso de independencia y para que conozcan más acerca de la historia de Honduras en general. Ya saben que si tienen preguntas o comentarios pueden escribirlos en la caja de los comentarios y no olviden suscribirse para ayudar al crecimiento del canal. Hasta la próxima.